Aquí está hospitalizado el segundo sospechoso del atentado en el Maratón de Boston, en estado grave, según la policía. También aquí se encuentran, en estado crítico, una decena de las víctimas del doble atentado del lunes, que dejó tres muertos y más de 180 heridos. Tras un gigantesco operativo policial de ribetes cinematográficos, las autoridades estadounidenses atraparon a Zoyar Tzarnev. La captura del joven de origen checheno generó alegría y alivio en Watertown, en el oeste de Boston. Al grito de USA, USA, celebraron el fin del operativo en el que más de 9.000 policías rastrillaron durante 24 horas casa por casa en busca del sospechoso de 19 años. El hermano de este, Tamerlan, de 26 años, el otro presunto autor del atentado, fue abatido en la madrugada del viernes durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Zoyar, que habría resultado herido durante ese enfrentamiento, se ocultó en una lancha en el jardín de una casa hasta que fue descubierto por la policía. El presidente Barack Obama saludó el trabajo de las fuerzas del orden, pero indicó que aún quedaban muchas interrogantes sin respuestas en este caso.